Uno de los momentos que se dio en la guerra fue el hundimiento del crucero General Belgrano. En este caso estamos hablando de un hundimiento de un barco que se encontraba fuera del área de exclusión de la guerra y en el que murieron 323 argentinos. Nosotros en este caso vamos a conocer la historia de vida de uno de los sobrevivientes. Estamos hablando de Jorge Gil, quien actualmente vive en Choel-e-Choel. Yo tuve, no sé si el privilegio, la suerte o el destino, es decir, que fui destinado al crucero Belgrano. Siempre he estado, como éramos nuevos en la escuela, hacíamos un poco que hemos ingresado, entonces, no, llegamos por primera vez, primera vez que era mi primera navegación, mi primer barco que pude yo estar presente en mi carrera. No sé si un hundimiento, si no sería un poco la adrenalina que decíamos que queríamos ir a pelear. Como la mentalidad de todo tipo joven de 20 años, no nos importaba nada, no estábamos en ese momento, no estábamos casados, ninguno, entonces, cada cual queríamos participar de esa guerra porque nos sentíamos orgullosos de pertenecer a las Fuerzas Armadas. La especialidad era estar en las calderas, y bueno, las calderas están siempre bajo el nivel del agua, entonces nos tocó vivir esa experiencia de poder salir de un buque de donde estaba en tinieblas porque había un estilo neblina dentro del gas tóxico que había dentro del buque, y bueno, nosotros tuvimos, muchos de nosotros tuvimos el privilegio de poder salir de ahí abajo. Encontré un compañero quemado, lo llevé, lo ayudé a llegar hasta su balsa, y después, bueno, yo me fui a mi balsa, me entregué a otro compañero, el compañero quemado, pero para esto el buque ya de un lado, de una banda, ya estaba a un metro del agua, cuando del otro lado había 10, 15 metros de altura, entonces a mí mi balsa estaba del lado más alto, y la cubierta del buque era toda madera, entonces al estar mojada era resbaladiza, habría que ir agarrándose de lo que pudiéramos para cruzar para el otro lado, porque cada cual teníamos una balsa asignada, un número asignado, y cierta cantidad asignada, lo cual después se, ¿cómo le podríamos decir?, se descontroló todo, porque hubo balsas que estaban pinchadas, entonces había que rescatar a esa gente, ya de hecho que en la balsa que nosotros éramos para 20 personas, llegábamos a haber 35, y había balsas, por ejemplo, que se pinchaban, y el buque fue la semejante abertura que tenía en la prueba, la misma succión del agua, metía las balsas para adentro, y muchas balsas se pinchaban contra el casco del buque, por tener, nosotros le llamamos dientes de perro, porque son como unos caracoles que se pegan acá, pero sacan unas puntas muy filosas, entonces las balsas a poco más se pinchan. Lo cuento con alegría, lo cuento a veces con tristeza, porque la alegría de poder disfrutar y poder ser parte de esta historia viva, que no es fácil pasar 35 años como se cumple este año, sino que también a veces me da tristeza recordar compañeros que compartíamos, como comparte cualquier compañero, amigo, porque siempre te haces de un amigo, compartís el mate, compartís una galletita, a veces hasta cortar un chicle por la mitad para poder compartirlo con tu compañero, entonces eso llega a la memoria de cada uno y también duele, molesta. Nosotros cuando llegamos a Puerto Belgrano, que desembarcamos en el avión en Espora, a nosotros, los colectivos que nos transportaron a Puerto Belgrano, que son 30 kilómetros, lo taparon todo con diario para que no veéramos nosotros ni a la gente, ni la gente nos vieran a nosotros. Los ocultaron como si hubiese sido una punta de defensa. Como si nosotros fuéramos ladrones, o como si tuviéramos la culpa de todo lo que pasó. Yo creo que sí, la gente es muy solidaria y se compadece mucho de nosotros, si bien a veces, no es por mí en lo personal, pero hay compañeros que no les gusta contar esta historia, no les gusta mostrarse, ni hacerse ver, sino simplemente vive su vida cotidiana con su familia. Es más, yo cuando llegué a mi pueblo, acá a Chueletuel, y cuando anduve por acá, muchas veces es como que no quería contarle a nadie. Hoy por hoy, gracias a Dios, puedo contarlo, puedo expresarlo, puedo mostrarle a los chicos, puedo hablar de chicos de jardín de infantes. Tengo problemas en comentarles lo poco que yo puedo contarles de mi historia.